El balance de la operación verano de tráfico es positiva porque durante los meses de julio y agosto ha disminuido el número de accidentes, de muertes y de heridos. Sin embargo, 15 personas han perdido la vida en las carreteras de Euskadi, 11 de ellas en la red secundaria. El exceso de confianza en los desplazamientos cortos es una de las causas de los accidentes registrados y es que es aquí donde bajamos la guardia que mantenemos, por ejemplo, en las autopistas. La formación y la educación, que por supuesto está en nuestra mano, y la concienciación y queremos reforzar. A partir de septiembre vamos a impulsar mucho más el programa educativo por una movilidad segura y sostenible. Queremos reforzar también la vigilancia en red secundaria. Nos parece fundamental vigilar la red secundaria. Las carreteras de la comunidad autónoma vasca han soportado 7 millones de desplazamientos durante el verano. El tráfico ha sido más intenso y con más accidentes en Guipúzcoa debido a la confluencia de vehículos particulares y de camiones. En Vizcaya, el carril reversible que llega hasta Cantabria ha provocado que el tráfico fuera más fluido en los desplazamientos a la comunidad vecina.